Tenemos suerte, en Navidad vendimos una liña y un bingo, uno de 300 y otro de 100, y la verdad que perfecto, 10 puntos. Acá tenemos el vendedor que vendió uno y nosotros vendimos el otro, hoy se entregan los dos premios, de 100 y de 300. Uno es gente de Rawson y otro es una señora de Gaiman. Cumpliendo con todo lo que tenemos que cumplir desde lotería, que es con el pago de los premios, por sobre todas las cosas, y eso lo venimos haciendo en tiempo y forma, así que contento porque la gente sigue eligiendo nuestros productos. Este fin de semana tenemos el último sorteo del mes de enero, y vamos a seguir manteniendo dos sorteos mensuales, en febrero y en marzo, y ya preparándonos para lo que va a ser el Super Extraordinario de Julio, que seguramente en marzo estaremos anunciando.